Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy te voy a mostrar como conseguir una recompensa exclusiva Y es así, es una recompensa demasiado increíble Bueno, así que antes que todo y antes de que prosigamos con este video Ya saben amiguitos, no se les olvide suscribirse Bueno, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden obviamente estar utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Como lo hacemos habitualmente en el canal Y es que ayer llegaron dos nuevos packs de paquetes de leyendas polares Y el paquete de leyendas congeladas Y bueno, aparte de que si viene la nueva temporada En serio ayudarías muchísimo al canal utilizando mi código JacoboGT Pero bueno amiguitos, en esta ocasión Como sabrán, hace un par de días han estado saliendo diferentes Bueno, sprites Que bueno, sería con la colaboración de Fortnite con Australia Y pues bueno, serían estos sprites Que bueno, te voy a enseñar ahorita mismo Para que bueno, tú obviamente los puedas estar viendo Lo vamos a poner aquí en recientes Y se supone que aquí en teoría estarías viendo Que yo ya tengo los diversos sprites Que han estado saliendo a lo largo de todos estos días De hecho todavía tengo muchos más Yo ya canjeé todos Y bueno, en esta ocasión salió el día de hoy un nuevo código Que te recomiendo que tú lo canjees Ya que son recompensas exclusivas Antes de que termine este capítulo de Fortnite Y pues obviamente no te cuesta nada Así que primero que nada tendremos que Bueno, pasar a la página de canjear un código O canjea tu recompensa En esta ocasión obviamente les quiero decir Ustedes tienen que venir Ingresar el código que te voy a dejar aquí abajo En la descripción Y en el comentario fijado Le van a tener que dar en canjear Bueno, por favor confirma que quieres activar este código Que sería el sprite de Quokka Le vamos a dar que en activar Pero bueno, como podrán estar viendo A mí me sale que yo ya tengo este producto Porque obviamente yo ya había canjeado mucho antes Este, bueno, como le podríamos decir Este código Así que en esta ocasión Si es que en caso te dice que ya se ha vencido este código No te preocupes En mi Twitter obviamente les voy a estar filtrando A qué horas estarán saliendo los nuevos códigos Ahí le voy a estar dando RT Y les voy a estar avisando a todos ustedes Obviamente para que puedan conseguir estas recompensas Así que recuerden seguirme aquí en mi Twitter Arroba Jacobo-Orosco03 Bueno, para que estén al pendiente Y si no también obviamente en el comentario fijado Les voy a estar avisando De cada que esté saliendo un nuevo código Así que en esta ocasión Vayan a conseguir esta recompensa Como les digo No les voy a llevar ni dos minutos En la página de Canjear Un Código Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Y bueno, cada que esté saliendo un nuevo código Se los voy a poder compartir en mi Twitter Y en el comentario fijado Así que bueno, cada 30 minutos Vayan submetiendo al video Por si llega a salir otro Nos vemos en la próxima Adiós, adiós amigos